Hola, hola, hola Luchia, luchita ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere más que nada en este mundo? Pero bueno, pero a ti te parece esto normal Pero te parece esto normal A ver ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pídemelo Pídemelo Si no me lo pides, ¿cómo lo voy a saber yo? ¿Cómo lo voy a saber yo si no me lo pides? ¿A qué quieres besitos? ¿A qué quieres besitos? Con besitos, Anita se queda tranquila Y sin besitos, ¿qué hace Anita? ¿Qué hace Anita? ¿Sin besitos? ¿Y? ¿Come reino? ¡Come reino! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Y la barriguita? ¿Qué pasa si te toco la barriguita? ¿Qué pasa si te toco la barriguita? ¡Ah! ¡Uff! ¿Y te acuerdas el culo? ¡No! ¿Qué pasa si te acuerdas el culo? ¿Qué pasa si te acuerdas el culo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa si te acuerdas el culo? ¡Ah! 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 ¡Gracias!